Música Que tal familia, que tal amigos, les damos la bienvenida a las entrevistas Whatsapperas para GB, contenidos independientes de la mano de Gabi Record Llegamos en este 2019 con todo para esta tercera temporada Y hoy cruzamos el charco una vez más porque traemos un gran artista de cumbia de Argentina Con una trayectoria impresionante, una voz increíble en este 2019 Está con su propio proyecto llamado Matis Donde está haciendo cumbia con una mezcla de cumbia norteña Ahí más o menos se los vamos a estar preguntando más adelante Pero bueno, muchos lo conocimos con el señor cantante de cumbia norteña Sebastián Mendoza, donde bueno, él era músico y corista Y bueno, de ahí en adelante ha hecho un paso por Sin Ley Una banda de cumbia norteña de Santa Fe que anduvo muy pero muy bien Grabando un disco y bueno, y no ha parado hasta este 2019 Donde bueno, está con nuevos proyectos presentando videoclip Y bueno, y hace poquito en Wilson Plenas al máximo Estuvimos haciéndole la difusión de su trabajo Y abajo de esta nota van a poder estar disfrutando Este, bueno, de todo el material exclusivo para todo Uruguay De Matis Lo presento, estoy hablando nada más y nada menos Que el señor Maxi Jordan Que está aquí en la sección whatsappera para GB, contenidos independientes Así que los saludamos ¿Cómo andás Maxi? Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar hoy aquí En esta humilde sección whatsappera Donde vamos a estar haciendo un repaso de tu carrera ¿Cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal familia, amigos? ¿Cómo está toda la gente de Uruguay? La verdad que es un placer enorme estar saludándolos A través del amigo Wilson Muchísimas gracias por darme este espacio La verdad que estoy muy feliz Me pone muy contento poder y saber de que mi música llega a Uruguay Nada, felicidad plena Ahora con esto que se llama Matis La verdad que sí, hace muchos años que Ya hay 17 años que, gracias a Dios Vengo en la lucha de la música Para que se escuche en cada casa, en cada radio Este, es un placer Así que, la verdad que, como te vuelvo a repetir Estoy muy feliz, muy contento de poder mostrar hoy Lo que es Matis Mandarle nuestras 5 canciones de difusión Con 2 covers y 3 temas propios Así que, la verdad que muy, muy, muy contento De verdad, muy feliz de saber de que tengo amigos Como vos, Wilson, que me dan una mano En poder difundir y escuchar mi música Bueno, Maxi, la verdad que el placer es nuestro Tenerte en esta sección whatsappera Donde los grandes artistas, tanto de Uruguay como de Argentina Bueno, pueden hablar de su trabajo Y bueno, la verdad que para nosotros Cuando se coordinó con la producción Bueno, buscarte, bueno, fue algo impresionante Lo rápido que nos pudimos comunicar con Diego Que le mandamos un abrazo grande Que nos hizo la comunicación contigo, Maxi Así que, nada, estamos muy agradecidos Este, bueno, Uruguay Este, atento a tu laburo Este, que haces en conjunto con tu producción Y bueno, y vamos a ir haciendo un repaso Como vos lo decías 17 años en la música Sos un gran artista Tenés una gran voz Este, bueno Como yo lo decía en la intro Este, mucha gente acá en Uruguay Me incluyo Este, te hemos conocido Bueno, cuando vos hiciste un paso Este, muy importante En lo que es la banda de Sebastián Mendoza El gran artista de cumbia norteña Que tienen ahí en Argentina Que anda muy bien Este, con su laburo Y bueno Y vos, este, bueno Participaste del título De su banda Muchísimos años Y bueno Después agarraste camino propio Bueno Contanos un poquito, Maxi Para ir rompiendo el hielo Para toda la gente de G&B Contenidos Independientes Que te está escuchando Todo Uruguay Este, bueno ¿Cómo fueron tus comienzos en la música? Contanos este ¿Cuándo, bueno Decidiste arrancar? ¿Cómo quisiste, bueno Proyectar este Tu arte De alguna forma Este ¿Cómo quisiste arrancar en el género De la cumbia? Contanos ¿Cuáles fueron tus primeros incursiones En las diversas bandas Que te tocó Este Estar Este Para ir más o menos Bueno Este Bueno Comentándoles a la gente Cómo el señor Maxi Jordan Bueno Se metió En el ruido De la movida tropical argentina Bueno La verdad que sí Privilegio De poder De chiquito Conocer la música La cumbia Más que nada Me empezó a gustar Escuchando A los grandes De acá De Argentina Como la nueva luna Como la nueva luna Como el grupo sombras Daniel agostini Son bandas Que marcaron mucho A nivel musical En mi vida Sigo aprendiendo Sigo aprendiendo En Uruguay Es un camino Es un camino muy difícil Muy difícil Y poder estar Hoy Haciendo la producción Junto a Pablo Vázquez Que es También Dueño de Matiz Bueno La verdad que Es un placer Y Imaginate La felicidad Te vuelvo a repetir Que se me presenta En este momento De poder Este A través De este Whatsapp Mostrarte Lo que hacemos Mostrarle a todo Uruguay Lo que hacemos Y lo que Tanto amamos hacer Así que Es un placer Es un placer De verdad Ya 17 años Siempre Se comienza Rompiéndole las ollas A mamá Siempre me gustó El tema De la percusión El timbal Las tumbadoras Siempre estuve Haciendo ruido Con los tambores Así que Este Hoy Este disco De Matiz También Todo lo que es Percu Este Lo grabo yo Este Con la ayuda De nuestro Timbaletero Que se llama Nicolás Tratamos de hacerlo Mejor Para que Suene lindo En un grande estudio En un gran estudio Acá en Argentina Recordex Donde también Graban muchos Artistas Consagrados Como mismo Rafa Como Daniel Agostini Muchos Muchos De verdad Así que Disfrutando A pleno A pleno Claro Si como vos decís Maxi Bueno Te ha tocado vivir Estar con los mejores Como bueno El polaco Seba Mendoza Bueno Estar acá en Uruguay Conocer a Alex Que lo tuvimos también En la sección Whatsappera Hace poquitos días También Y bueno Y ahora te tenemos a vos Donde Bueno Queremos hablar un poquito De tu trayectoria En la cumbia Bueno contanos Cuál fue la primera banda A la que bueno Te metiste Como participaste Como músico Cantante Porque tenés una muy buena voz Una voz peculiar Sos un muy buen intérprete Aparte de que bueno También te manejaste Toda la parte de percusión Como nos comentabas Ahora Que más adelante Vamos a ir comentándoles Lo que es Matiz Donde hacés las grabaciones Bueno En conjunto Ahí con Con los compañeros De banda Comentanos Cuál fue la primera banda En la que bueno Te metes Como músico O cantante Y bueno Para ir desarrollando Un poquito De lo que han sido Estos 17 años De carrera Bueno Si como no La primera banda En que yo tuve El privilegio De ser parte Gracias a A Seba Justamente Él estaba cantando En Malagata Lo cual tenía yo también Otro amigo Mariano Que hoy es el guitarrista De Seba Mendoza Mariano Pérez Bueno Ellos estaban en la banda De Malagata Malagata Cantando Sebastián Mendoza Y bueno Me dieron la oportunidad De Ser parte De De esa banda Que tenía en ese tiempo Malagata Esto fue en el 2001 Más o menos 2002 Casi Y Esa fue Como por decirlo Profesional Fue mi primera vez Con una banda Tan Tan Grosa Acá en Argentina Malagata Una trayectoria Tremenda Unos músicos Tremendos Así que Tuve el placer De ser parte Después Si Más chico He sido parte De otras bandas Que como acá se le dice Bandas Amateur Bandas Que hacíamos Entre amigos Que íbamos a tocar A las fiestas De cumpleaños De cada fiesta Que haya Ahí estábamos Con el grupo Pasión Se llamaba acá Éramos todos Unos chicos Amigos De la cuadra Del barrio Y Y tocábamos Canciones Conocidas De otros grupos Y Y siempre que había Una reunión Una fiesta Estábamos tocando ahí Pero bueno En lo profesional Tuve el placer De debutar con Malagata Tocando las tumbadoras Elegido también Por Reinaldo Valverde Que es el guitarrista Y dueño del grupo Malagata Este Así Ese fue mi primer grupo Digamos Ese fue La primera banda Que fui parte Este Como te dije Como te dije Perdón Tocando las tumbadoras Bueno Si Ahí comentabas Este Bueno Te tocó Arrancar En la liga de los grandes ¿No? Hablando En términos futbolísticos Este Arrancando con Malagata Que es una Una gran banda Que tiene una trayectoria Impresionante Acá en Uruguay Se escuchó muchísimo tiempo Tanto Este Antes de que cantara Seba Bueno Como cuando Cuando cantó Sebastián También Este Y bueno Y después bueno Te pasás a lo que es La banda de Seba Este Donde bueno Estuviste Este Muchos años Ahí Este Como Como tumbador Como tumbador Y bueno Y corista Y Y pudimos disfrutar De las grandes grabaciones Que hicieron Bueno Con los primeros discos Este Muy Muy buen sonido Este Muy Muy profesional Este Bueno Tu Tu trabajo A la hora de grabar Este Bueno Después Contanos Cuando tomás decisión En En salir de lo que es El staff De salir de las filas De la banda De Sebastián Mendoza Porque Comentarles ahí Un poco a la gente Tuviste muchos años ¿No? Este Y después bueno Decidiste como agarrar digamos Rumbo propio Si no me equivoco Este Para lo que fue Sin Ley Bueno Comentanos como Un breve repaso De lo que fue Ese tiempo que te tocó vivir Al lado de Sebastián Mendoza Este Que 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 Conocido Ahí en Buenos Aires Y acá en Uruguay Y bueno Y vos tuviste Este Un privilegio De poder estar Con él Este Como músico Y bueno Y como fue Esa salida Como vuelvo a repetir De las filas De la banda Para bueno Armarte Este Lo que fue Sin Ley ¿No? Este Si no vos sabrás Corregirme Maxi Como Como fue Eso Ese paso Ahí Este Donde Tomás iniciativa Para cantar vos solo Porque Si bien venías Como músico Bueno Después Este Querés tomar la aposta Como cantante Donde ahí viene lo lindo Así que Comentanos un poquito Como fue Ese paso Por esta banda Y bueno Y tu comienzo Como cantante Digamos Bueno La verdad que Muy difícil Fue Tomar la decisión De 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 ya No ser parte De la banda De Seba De hecho Apenas Apenas Me tomé Esa decisión Me planteé Muchas veces Volver Planteé con él Hablándolos Si estaba Para volver Cuando Ahí Entendí De que Ya era una banda Ya Formada Una vez que Que me había ido Ya No se podía Volver Así como Me Entendí eso Digamos También Entendí De que Como Como Que no Que no Suene A raro Sino que Lo que te quiero Explicar Es que cuando Yo me doy cuenta Que también Se volvió Un negocio Cien por cien Tal vez Para muchos Es un error Mi pensamiento De De haberme ido Pero Pero no Yo cuando No No lo disfruto Así esté En el paraíso Ya Ya Me doy por una etapa Terminada Hoy Pensándolo Un poco más grande Me doy cuenta Que realmente Se fue Mi pensamiento Cuando todo Se tornó A negocio Y que yo Solo Pasé a ser Digamos Un número más En el buen sentido Esa fue Eso fue lo que me hizo Decidir De De bueno Ya no lo disfruto Bueno Tengo que Que hacer otra cosa Seguir con el palo Que me hizo crecer Que 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 es el De la cumbia norteña Fue lo que a mí Primeramente Me gustó En la música Así que Eso me hizo Eso me hizo Hacer Lo que fue Después Sin ley Pero para cerrar Esa 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 pregunta Que me hiciste De por qué me fui De la banda De Seba Y Y Qué es lo que me hizo Irme Bueno Fue eso Primeramente Sentir De que Ya Se Terminaba Una etapa De De disfrute De 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 esos chicos De barrio Que habían arrancado Con Con instrumentos Prestados Que no teníamos Ni para La sala de ensayo En un momento Eso se terminó Y Todo se tornó Más para el lado Del negocio Que no No juzgo De que esté mal O esté bien Eso quiero Que se Que se lea bien O que se escuche bien Lo que estoy diciendo No digo que esté mal Ni que esté bien Pero yo Yo No lo disfrutaba Eh No lo estaba disfrutando De la manera Que lo hacía al principio Así que Eso Hizo de que De que bueno Ya Ya no No sea parte De la banda Del gran Sebastián Mendoza Eh Así que bueno Nada Eh Después Lo que hice Es seguir con el mismo Con el mismo palo Que Que sé Y entiendo hacer Y Y armamos Lo que Lo que fue sin ley Claro Si como vos nos comentabas Ahí Maxi Bueno Te Te toca Bueno Tomar una decisión difícil Porque como vos lo decís Y yo creo que comparto Lo que vos decís Y entiendo perfectamente Y seguramente El público de acá De G y B Contenidos independientes Este Sabe de lo que estás hablando Creo que cuando alguien Deja Este Digamos Ciertas cosas Porque no lo vive Como de repente esperado No colma las expectativas Yo creo que a veces Es mejor Este bueno Hacer un paso al costado Y bueno Lo que hagan otros Ya es tema de otros Pero cada uno Espiritualmente Se tiene que sentir bien Y Y hacer lo que le gusta A pleno Y yo creo que vos eso Este Como bien lo dijiste Si bien te cuestionaste La decisión Este cuando bueno Todo toma un cambio En el staff De lo que es Eva Mendoza Bueno Yo creo que la decisión Estuvo muy bien tomada Porque bueno Ahí Este Llega Sin Ley Donde bueno Hay un disco Que les comento A ustedes también Que están escuchando Del otro lado El disco de Sin Ley De este grande El señor Este Maxi Jordan Lo van a poder Este También encontrar Abajo de esta nota El disco Sin Ley Y Tomá Pagó Donde bueno Este Haces un discazo Con unas Unas grabaciones Increíbles Sonando muy Pero muy bien Sonando un estilo Bien norteño Con estilo propio Contanos un poco Bueno Como fue esa etapa De Sin Ley Porque la verdad Que yo personalmente La verdad Que me trae Muchísimos recuerdos De ese disco Viví muchísimas Esas épocas Verlos en Pasión De Sábado Este Contanos como fue Bueno Este Armarte tu propio Contenido Tu propio producto Lo que vos querías hacer Este Como lo Como lo planificaste Y bueno Y como Como fueron esos años En lo que Fue esta gran banda Que bueno Que puso su granito De arena En la movida tropical Argentina La etapa de Sin Ley Fue Este También muy Muy linda etapa Este Costó un montón Pero Fue Fue muy linda Hicimos Un disco De doce canciones Lo cual Cuatro canciones Eran cover Y Y ocho temas propios De la autoría mía Lo que es Este Melodía Y letra Mía Y la música Yo Añado A A un gran músico Como Diego Fleitas Que es un Gitarrista argentino Y Y De música Santa Fecina Lo conocía yo Lo cual Pensé que Fusionar La música Santa Fecina De guitarra Con la cumbia norteña Que yo Disfruto tanto Cantar Y hacer Pensé que iba A gustar Lo cual Dije Bueno Voy a probar Probé Me encantó Y lo largué Después bueno Lo que pasó De que Como vos decís De que la gente Lo disfrute Como yo Le guste Recuerde Ese disco Nada Es impagable Creo que Que eso Es un regalo Así haga Lo que haga Cualquier ritmo Cualquier Canción Cualquier música Que uno hace Uno la hace Está amando Está haciendo Lo que verdaderamente Le gusta Y después Lo que viene De la gente Que la gente Por ahí Estás en un boliche Y está cantando Tu canción Mucha gente Que se Que se Se siente Identificada Con la letra Eso es impagable Eso es un regalo De Dios Yo lo disfruto Cien por cien Con Sin Ley Me pasaron Cosas muy 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 locas Muy lindas Tuve que dejar De cantar También por un tema De contrato Porque Tenía un representante Que Que bueno Para resumirtelo Una vuelta Llamaron Mi abogado Llamó Para contratar La banda Y resulta Que este Representante Que yo tenía No No estaba Vendiendo el grupo Y Lo cual me parecía Raro Porque ya Todas las giras Que hacía Con Sin Ley Y los boliches Que hacía Con Sin Ley Eran vendidos Por mí Entonces En un momento Me pregunté Por qué Teniendo un representante Que se dedica A la venta No 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 podía sacar Un baile Y yo como Muy inocente Le daba fuerza Le decía No importa Ya Ya te prometo Que vas a poder Vender la banda Y bueno En un momento Todos me decían Che loco Pero Llamalo Como que sos De otro lado Y Y preguntale Y bueno Y cuando lo llamaron El hombre dijo Que no Que no era Representante nuestro Que era un Solo una amistad Que Y bueno Eso fue lo que Me hizo dejar De cantar En Sin Ley Porque Yo era muy chico Y mi cabeza Pensó en Ponerse triste Y no en Hacer tema fuerte Por eso fue De que De que también Sentí que Bueno Fue una etapa Lo de Sin Ley Que fue esa etapa Que me ayudó A A entender De que De que no todo Es como parece Y de que también Me sirvió Para hacerme fuerte Para fortalecer Para pensar Hoy lo que pienso Y Y comentártelo a vos De la manera En que lo vi Y que lo veo En este momento A esa etapa De Sin Ley Así que Eso fue Pero después Me dejó Lo que más amo Lo que más quiero Que es esto Justamente De que se siga Hablando del grupo De que se siga Escuchando la música De que Un montón de gente Cada vez que hago Una gira O esté donde esté Me pida cantar Una canción De la banda Así que eso Es tremendo Es tremendo Hay gente Mucha gente Que me conoce Gracias a Sin Ley Que ni sabía Que yo tocaba En otras bandas Antes Anteriormente Me conoce Por Sin Ley Así que bueno Eso es impagable Eso es impagable Así que Nada Agradecido Como siempre A Dios Si yo creo Que como vos decís Maxi Lo que fue La etapa Sin Ley Una etapa tan linda Aparte A medida que vamos Transcurriendo con la nota Como vos contás Tus salidas De las diversas bandas Lo trataste A todos los temas Con mucha madurez Porque siendo un gurivo Tan chico Tomarte las cosas Con digamos Con una madurez Que capaz Que una persona Con otra trayectoria En ese momento Capaz que yo que sé Lo lleva a otro límite Pero yo creo Que esos tropiezos Es lo que nos da Digamos La profesionalidad Bueno Como en tu caso Como la que vos tenés Y como mismo Vos lo decís Pasan los años Sin Ley Es una banda Que bueno Hace pocos días La subimos A la sección Cumbiera De Wilson Plenas Al máximo Porque bueno Les contamos También A los amigos Argentinos Es una banda Es un canal Que perdón Que difunde Música tropical Uruguaya Y bueno Y agregamos Una sección Cumbiera Donde subimos Cumbia base Cumbia norteña Y el primer disco De Cumbia norteña Que subimos Es el de Sin Ley Y ahí fue bueno Cuando hablamos Con la producción Para bueno Buscarte a vos Y que hables un poco De este gran laburo Que has hecho Estos años Y bueno Y como vos mismo Lo decís En ese disco Hiciste unas interpretaciones Una voz increíble Porque yo creo Que se notaban Todo su esplendor Las notas Vocales Que metías En cada tema En cada estribillo La verdad Que yo creo Que eso Como vos mismo Lo decís Y yo lo comparto Es impagable Seguir disfrutando De esa gran banda Y bueno Ese gran laburo Que hiciste En conjunto Con esta banda Bueno Pese a lo que haya pasado Porque lamentablemente En este rubro Y en tantos otros Nos toca vivir Y estar con gente Que lamentablemente A veces No tiene Los mismos pensamientos Que nosotros Bueno Pasando A lo que es Ya la etapa Más nueva Arrancás en el 2016 Más o menos Por ahí Sabrás corregirme Maxi Lo que es Matiz Tu producto De cumbia norteña Ya una cumbia norteña Mucho más renovada Mucho más Mejorada Digamos así Porque ha tenido un cambio Lo que es la cumbia norteña Contanos un poco De que viene De que viene Matiz Material Exclusivo Que estamos Haciéndole difusión Acá en Uruguay Desde que Bueno Nos comunicamos Con tu producción Bueno Con Diego Con la gente Ahí que Nos hizo contacto Con vos Contanos de que viene Matiz Desde el arranque Hasta este 2019 Bueno Presentando Dime Miénteme Temas muy lindos Que están Bueno Ya siendo difundidos Acá en Uruguay Contanos Como se proyectó Esta idea De lo nuevo Que estás presentando A nivel de cumbia Si Primeramente Bueno Fue Todo como te decía Por Pablo Pablo Vázquez Que es el guitarrista Es también productor Es también dueño De la banda Pablo Vázquez Estuvo 18 años Siendo El guitarrista Del grupo La Rosa De acá Argentina Lo cual Tiene Ese toque De guitarra Esa esencia De cumbia De los 90 Que no la pierde Que a mi me encanta Y Y fusionado A lo Como vos bien decís De la cumbia norteña Mío Tratamos De Bueno Justamente Hacer un matiz Sobre Sobre la base De cumbia Se logró eso Se logró Lo que la gente Está escuchando Que es Matiz Él tenía unas Pistas grabadas Lo cual Me invita A ponerle la voz Y bueno Nada Me enamoró Me enamoró Cuando también Me dio la oportunidad De meter Mi granito de arena Se formó Se formó Se formó Esto tan lindo Para mi Que como bien decimos Se llama Matiz Matiz También De tanto Hablar justamente De esa palabra De esa palabra De matizar De que sea una banda Ordenada De tener una sección De vientos De tener una sección De percusión De tener Todo bien Musicalmente armadito Le pusimos Matiz Tratamos de fusionar Lo que es la salsa Lo que es Lo melódico Lo que es Justamente La cumbia Nada Matizamos Entre esos tres ritmos En un show en vivo Hacemos Este Temas Propios Temas Algún que otro cover Y Y bueno De esa manera Hoy lo estamos disfrutando A Matiz Arrancamos Grabando Nuestras primeras canciones En el 2016 Hoy ya A principios del 2019 Tratando de terminar El disco Ahora Para marzo Abril Pensamos Terminar el disco Si Dios quiere No es fácil Tenemos canciones Propias Nuevas Con mucho ritmo Porque también Entendemos De que De que hay que Meterle mucho ritmo Así que Viviéndolo A pleno Y feliz Claro Como nos comentabas Ahí Maxi Bueno En el 2016 Se forma Lo que es Matiz Una banda Muy bien sonada Muy bien armada Con muchos Muchos arreglos Con mucha fusión De ritmos Como nos comentabas Se viene el disco Contanos A nivel de público Acá bueno En Uruguay Se empezó a difundir Tu trabajo Y ya también Te comento Y les comento A la gente Que está escuchando La nota Que Bueno Esperamos poder tener El disco El disco Exclusivo De Matiz El primer disco Bueno Para la difusión Acá En Uruguay Así que Eso Ni hablar De que Están Las puertas Más que abiertas Bueno Como te decía Anteriormente Contanos un poco Lo que es de Matiz A nivel de público Como el público Tropicalero Recibió Bueno Esta propuesta Como ustedes Lo viven A nivel de bailes Porque si bien Vos te presentas Como Matiz Seguramente El público Cumbiero Te debe recordar Por bueno Por otras Bandas Y bueno Y ahora Escuchando Todo el material Nuevo Contanos Como Como está Trabajando La banda Ahí en Buenos Aires A nivel de shows Contanos Todos Esos Pormenores Para saber Más o menos Que impacto Está teniendo Lo que es Este nuevo Producto Que estás presentando En 2019 Desde el 2016 Lo que es Matiz Bueno Bueno Nosotros Haciendo De a poco El trabajo De hormiga Como se dice Dándole Difusión De a poco Para que Se vaya Escuchando La música De Matiz Este Disfrutando Paso a paso Está muy 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 difícil No somos Una banda Que le apunta Mucho A lo que es Este Lo 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 que está De moda Sin desmerecer Obviamente Entonces Cuesta mucho más No hay muchas bailantas Acá en Buenos Aires En Argentina Si hay muchos festivales En donde Es nuestra Nuestra intención Trabajar También Mostrar nuestra música Bueno Eso se encarga Diego Mi amigo En este caso Manager Que tiene Nuestra 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 Propia Productora Que se llama DH Producciones Independientes Haciendo muchas Fiestas Este De a poco Pero Bien Bien Como debe ser Por el camino Correcto Siempre en manos De Dios Este Ahora Metidos Muy metidos Con este tema De grabar Del disco Componiendo Canciones Este Somos Once músicos Arriba Del escenario En escena Lo cual Tenemos Trompetas Trombones Bueno Todo el set De percusión Este Piano Bajo Guitarra Obviamente Así que En cada show Que hacemos Siempre está La familia Siempre están Los amigos Disfrutamos Mucho De eso Trabajamos Sin presión O sea No es que Estamos desesperados Por tener Veinte bailes Veinte shows En un fin de semana Tenemos Uno Tenemos Dos Tenemos Tres Lo disfrutamos A pleno Damos A conocer Verdaderamente La banda Las canciones Tratamos De dar lo mejor Arriba del escenario Para que Para valorar Más que nada También A como está Todo acá En Argentina Valorar El esfuerzo Que se hace Para ir a vernos Eso Yo soy un Agradecido Eternamente Porque Hoy cuesta Mucho salir A ver A cualquier Banda No hablo No hablo Solo por Matiz Hoy cuesta Mucho El Laburador Tiene que 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 invertir Un dinero Bastante importante Porque Está todo Muy difícil Acá en Argentina Pero Nosotros Tratamos De ese De ese Tiempo Que estamos Arriba del escenario Tratar de que Lo olvide En el buen sentido Todo lo malo Se vaya Que cante Con nosotros Que disfrute Que vea Un buen show Un buen espectáculo El tiempo Que nos toque estar Y que Que se vuelva Feliz Y contento A su A su Casa Estamos Disfrutándolo Porque Mucha gente Nueva Mucha gente Que nos está Conociendo A través De Matiz Disfrutándolo 100% Interactuamos Un montón Con la gente Nueva Bueno El que ya Me conoce O el que nos Conoce Sabe que Somos Común De barrio Todos Laburadores Además de Tener la banda Yo estoy Laburando Bueno Los chicos También Así que Lo tomamos Naturalmente En cierto Modo Pero Cuando ves Pasa en estas Cosas De que Hoy estoy Haciendo un Reportaje Con vos Que sos Una persona De Uruguay Que Invertís tu Tiempo En nuestra Música Nada Yo a mi Siempre Soy muy Muy sensible En eso Y muy Agradecido Así que Lo estoy Disfrutando Lo estoy Disfrutando Lo estoy Disfrutando 100% Estuvimos Por ir Al aniversario De La Paz En Uruguay A tocar En vivo No se Bien Por que Paso El tema Municipal De allá En la Alcaldía De La Paz No se Por que Se fue Un poco Para atrás Pero estuvimos Por ir A Uruguay A debutar Con Matisse En Uruguay Sé que Muy pronto Vamos a estar Vamos a estar Por ahí No somos Una banda Cara Así que Ojalá que Muy pronto Podamos estar En vivo Con toda la banda Haciendo una gira Por Uruguay Así que Bueno Mayormente Estamos acá Como te decía Haciendo Haciendo Show por acá Por Exactamente Buenos Aires Argentina Estuvimos También La oportunidad De viajar Bueno A las provincias Estamos Por viajar A la provincia De hecho Ahora Diego Nos lleva A Entre Ríos Acá en Argentina A la provincia En la época De carnavales Donde ahí También vamos A estar Presentándonos En muchos En canales De televisión En todo lo que Es radios También Y llegar Con la banda En vivo Así que Disfrutándolo A pleno Bueno Diego Como vos decís Haciendo Bueno Un trabajo Hormiga Dando Pasitos Cortos Pero firmes Yo creo Que bueno Que va tomando Cuerpo Esta nueva idea De lo que es Matiz Y yo creo Que el público Lo está Aceptando Porque aparte Como vos mismo Lo decís El que ya te conoce Sabe Bueno Lo que va a ver En un show Porque ya te conoce De otras épocas Y bueno Y el nuevo público Que se renueva Este también Está ahí Bueno Escuchando Todo lo nuevo Y bueno El gran trabajo Que hacen Con los 11 músicos La verdad Que estamos muy agradecidos De que bueno Hayas estado En esta sección Whatsappera Hablando un poquito De tu trabajo De lo que han sido Estos años De cumbia De música Sos un gran artista Que está muy bien Preparado Para esta materia Y por eso Que bueno Esperamos tenerte Muy pronto Acá en Uruguay Que seguramente Van a ser muy bien Recibidos Porque bueno Nos encanta El gran laburo Que hacen los hermanos Argentinos La verdad Que siempre con respeto Estamos muy agradecidos También con Diego Que nos hizo el contacto Con vos La verdad Que poder Bueno Contarle Al público uruguayo El gran trabajo Que has hecho Para mí Más que nada Es un honor Porque como te lo decía Anteriormente Y bueno Y lo comentábamos En privado Con Diego Ayer Bueno En unas lindas épocas Uno vio Bueno Cuando te conoció En el staff De Seba Mendoza Bueno Con lo que es Sin ley Más que nada Y siguiendo Todo este gran laburo Que has hecho Y la verdad Que nada Te queremos agradecer Masi De que hayas participado De esta sección Whatsappera Te hicimos un repaso De tu gran carrera Y bueno Y donde estamos ahora Haciendo la difusión De tu trabajo 2019 Con lo que es Matis Pasale a la gente Tus redes Maxi Donde te pueden seguir Para bueno Estar al pendiente De lo que se viene A nivel de esta nueva Gran propuesta Que estás haciendo Con esta banda Y bueno Y con un equipo Importante Que te está Que te está dando Una gran mano En este Impresionante trabajo Que has hecho Para que la gente Te pueda seguir Y bueno Y pueda estar Al pendiente De todo Y bueno Y agradecerte De que hayas Estado con nosotros Hablando De tu trabajo Así que Muchísimas gracias Bueno Te proporcionamos Este espacio Para que bueno Saludes a la gente De Uruguay Que te está escuchando Y bueno Y agradecerte Yo en lo personal Gracias por Por esos años Que me tocó vivir Bueno cuando Sin ley explotó Este En esa gran época Y bueno Y ahora poder compartir Tu trabajo En Wilson Plenas al máximo La verdad que es un Es un gran honor Así que Más que decirte Que gracias Bueno Wilson Dale Nuestras redes Así Eh Arroba Matiz Oficial Matiz Se escribe Se deletrea M A Doble T Y Latina Z Matiz Oficial Si Acuérdense Que Matiz Se escribe Con Doble T Y Z Lo último Así que En Facebook Lo mismo Matiz Oficial En Lo que es Youtube Matiz Oficial En lo que es Twitter Lo mismo Matiz Oficial Muy pronto Vamos a estar Compartiéndolo En Spotify Y en algunos lugares Más Que van a Van a estar Este Bueno Enterándose De De tu mano Wilson Así que Búsquennos Ahí Compartan Nuestras Coyitas Nuestros Temas Nuestros Videos Clip Que estaría Buenísimo Desde ya Super Agradecido De parte De Diego De Pablo Mía Maxi Quien les Habla De todo Matiz Mandarle Y enviarle Un gran abrazo A todos Los hermanos De Uruguay Que Dios Lo bendiga Y muy Prontito Nos vamos A ver Ahí Así que Nada Gracias Gracias a todos Un abrazo Enorme Tú me quieres Pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia Aquí me está matando De sentirte a la mitad Me he cansado De intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres Lastimar Y tengo que Soltarte Hoy te dejo En libertad Bueno Maxi Como vos Ahí pasaba A las redes Les comento a ustedes Que abajo de esta nota Les vamos a estar Dejando todos los links Para que puedan estar Siguiendo A Maxi Y bueno Y puedan estar sabiendo De todo lo nuevo 2019 Que se viene Así que nada Dejame agradecerte Por bueno Haber participado De esta nueva Sección De las entrevistas Whatsapperas Para GYB Contenidos Independientes De la mano De Gaby Récord Los invito A suscribirse A todos Así pueden estar Escuchando Esta gran nota De este Bueno Gran artista De la cumbia norteña Argentina Donde nos hizo Un gran Pero gran repaso De su trayectoria También te invito A suscribirte A Wilson Plenas Al máximo Donde vas a estar Escuchando Todos los audios Difusión Oficiales 2019 De Matiz Y bueno Disfrutando Sus videoclips Así que No te lo podés Estar perdiendo Bueno Ahí pasaba El señor Maxi Jordan Bueno Gran artista Cantante de cumbia Norteña Argentina Donde nos hizo Un gran repaso De su trayectoria Y nos contaba Bueno Todo lo que se viene En este 2019 Y también les comento Que se van a estar Enterando A través de las redes Bueno Las nuevas plataformas digitales Donde van a estar disfrutando De todo el material De Matiz En este 2019 Así que Bueno Espero que les haya gustado Tanto esta nota Como a nosotros Y será Hasta la próxima Nos vemos ¿Cuántas noches más Voy a seguir así? Charly Paz Paz ¡Suscríbete!